Las alumnas del electivo taller de literatura tuvieron que crear una infografía seleccionando en primer lugar uno de los tres grandes temas de la literatura el amor la muerte o el viaje a raíz de este tema después tenían que seleccionar dos obras una considerada dentro del canon literario llamada buena literatura y una que estuviera fuera del canon que en general es considerada de una forma peyorativa mala literatura a continuación podrán ver algunos de estos trabajos